Paco, ¿quién es este sujeto? Él es Filiberto Hernández Martínez, conocido como la bestia de Tamuín, asesino serial de niñas, mujeres, las cuales se enterraba en un cañaveral, en un cañaveral, en un cañaveral. Él operaba entre la época del 2010 y el 2014 en San Luis Potosí. ¿Cómo elegía y por qué específicamente a las mujeres? Filiberto Hernández Martínez fue un ex militar, un catequista y también un profesor de karate que ocupó esas actividades como máscara para poder seleccionar a sus víctimas. Él prácticamente se mostraba como un hombre de bien, pero al final se quitaba esa máscara y se ponía la que causaba terror. Su primer víctima fue una mujer de aproximadamente 32 años de edad, la cual él pretendía, fue rechazado, esperó a que ella saliera de trabajar en una fábrica allá en la Huasteca Potosina, la interceptó, la secuestró, la violó y después la asesinó para finalmente enterrarla en un cañaveral entre la zona de Tamuín y Ciudad Valles. Cuatro niñas y una mujer, entre las cuales destacan una niña de nueve años, que era su vecina, la cual secuestró, se la llevó también a uno de estos cañaverales. Otra niña de 12 años, una niña de 13 años, la cual su mamá incluso se había dado cuenta de que recibía acoso sexual de parte de Filiberto Hernández. No hizo nada y ahora lo lamenta. Y también una joven de entre 15 y 16 años que fueron sus víctimas. ¿Cómo las mataba? Pues él prácticamente las abordaba, sabía cuáles eran sus rutinas, las secuestraba, las violaba y posteriormente ya las estrangulaba para finalmente enterrarlas en diferentes partes de esta zona de cañaverales. Al interrogarlo, las autoridades ministeriales logran sacarle la confesión de cuántas habían sido sus víctimas y con su participación se logró dar con algunos de los cuerpos que ya presentaban, incluso estaban con restos ya de huesos prácticamente. Que estas historias no se repitan jamás.